En el departamento de San Marcos existe una parte de la población que asegura han sido olvidados por los políticos para estas contiendas electorales, como es el caso de los ancianos que utilizan el comedor del adulto mayor, los cuales comendan que ningún político se ha acercado a ellos para ofrecerles algún tipo de ayuda. No, aquí nada, aquí nada, no viniera nada, ni gobierno cuando entró en un tan siquiera, tan siquiera viene a dar un poco de producto, nada, porque nosotros queremos ayuda porque estamos enfermos, entonces no podemos trabajar, no podemos hacer nada ahorita, todos los jueces duelen. Pues esperando estamos, pero ninguno ni ha venido, necesitamos un gobierno que sea capaz para los pobres y no para los ricos, porque bien sea usted, nosotros necesitamos un ayudo para nosotros, este pobre. Los ancianos lamentan la falta de importancia que han recibido en estas elecciones, quienes ejercerán su voto, no esperando algo a cambio, sino como parte de los valores inculcados por sus antepasados. No mucho ha habido abundancia de personas, año con año, año con año está abundando la gente, pero hay personas, hay ancianitos que no, que ya somos ancianitos, que no sé qué, pero yo sí estoy dispuesto a votar el trabajo. Sí, ha cambiado bastante porque en aquel tiempo pues era menos la gente, ahora es más y pues todo se ha modernizado, está mejor. Según el Tribunal Supremo Electoral, se considera apto para el voto a toda persona mayor de 18 años sin límite de edad. Es por tal motivo que se contará con voluntarios que estarán ayudando a los adultos mayores para que puedan ejercer su sufragio. Para una edad límite no hay, tenemos algunos pasos importantes que se le ha dado a conocer a nuestras juntas receptoras de votos, partidos políticos y ciudadanía, que hay personas, por ejemplo, de la tercera edad, que necesitan que los acompañe un familiar. En este caso van a haber colaboradores voluntarios en cada centro de votación también ayudando en estos casos y otros y ellos los van a llevar directamente al ATREL y es conveniente que un familiar lo ayude a ejercer el sufragio. Son los que más acuden a votar. Hemos visto en ese ejercicio del proceso electoral que las personas de la tercera edad son los que más acuden a ejercer el sufragio en su correspondiente mesa e incluso lo hacen en horas tempranas. Se le hace el llamado a la sociedad a tomar en cuenta a las personas mayores para esta contienda electoral, ya que su voto también cuenta. Reporta para 4 News, Eduardo Navarro.